Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de toda la información en Venezuela. El Consejo Electoral de Venezuela aprobó la solicitud para iniciar el posible revocatorio al dictador Nicolás Maduro. El ente comercial indicó que la eventual activación de este proceso requerirá que el 20% de los inscritos para votar en el país manifiesten su voluntad ratificada con sus firmas, como lo establece el artículo 72 de la Constitución. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje con la información. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela aprobó este lunes tres solicitudes con las que podría dar inicio al procedimiento para realizar un eventual referendo revocatorio al dictador Nicolás Maduro. El CNE aprobó este lunes tres solicitudes de inicio de procedimiento para una eventual activación de un referendo revocatorio del mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó el organismo en su cuenta de Twitter. Asimismo, señaló que las solicitudes aprobadas fueron impulsadas por el Movimiento Venezolano, por el revocatorio, Todos Unidos por el referendo revocatorio y el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta en conjunto con el Comité de la Democracia Nacional como Internacional. Los grupos declaran su intención de constituirse en promotores de una solicitud de activación de referendo revocatorio, que es el primer paso de acuerdo con lo establecido en las normas para regular la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de elección popular. Así fue como explicó el CNE. Añadió que la eventual activación de este proceso requerirá el que el 20% de los inscritos del registro electoral del país manifiesten su voluntad. Declarada este lunes la procedencia de las solicitudes, la Junta Nacional Electoral deberá ahora elaborar un cronograma para la recolección de estas voluntades. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video. Y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Hola, ¿qué tal? Según el Consejo Nacional Electoral fueron admitidas tres solicitudes de revocatorio contra Nicolás Maduro. Entre ellas está el Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover. Este estaría integrado por Nick Merevans, que es disidente del chavismo, por el exgobernador César Pérez Vivas y también por un exdiputado Nelson Chitti, entre otros. Hasta el momento ese es de los que más ha tenido pronunciamientos a través de medios de comunicación y redes sociales. De hecho, ya lo han calificado como una pequeña victoria, pero que debe ser administrada, según palabras de Nick Merevans. Pues saben que el proceso es aún más largo. Falta, como lo decías, la recolección del 20% de las firmas de los inscritos en el Consejo Nacional, en el registro electoral, pero además basta saber cuáles son otras condiciones que impondrá el ente electoral. Los otros dos movimientos, todos unidos por el referente revocatorio y Comité Ejecutivo Nacional de COFE de Junta, realmente no son, no están integrados por personas reconocidas a través de medios de comunicación. Hay individualidades que han solicitado ante el Consejo Nacional Electoral este revocatorio y según lo que pudimos conocer por hace algunas semanas por Juan Guaidó, es que hasta el momento no ha habido algún pronunciamiento por parte de él con respecto a esta solicitud y él decía que era una decisión que se tenía que tomar de toda la oposición en caso de que fueran a elegir esta vía para que haya un cambio de gobierno en Venezuela y que al momento no iba a haber algún pronunciamiento sobre esto y que era una decisión que se tenía que tomar en conjunto. Daniela, brevemente, ¿cuáles son los argumentos de las asociaciones que presentaron estas peticiones para iniciar el trámite de referendo? Bueno, el principal argumento es que ya se cumplió la mitad del mandato de Nicolás Maduro y por eso es un derecho constitucional que se puede solicitar que se revoque el mandato. Sin embargo, está el antecedente del año 2016 cuando la oposición a través de la mesa de la Unidad Democrática solicitó al Consejo Nacional Electoral un referendo revocatorio, recolectó la firma, pero fueron cambiadas las condiciones y posteriormente se paralizó el proceso luego de que en tribunales hiciera una solicitud de anulación por considerar que eran firmas fraudulentas. En ese momento que la oposición estaba unida y que logró recolectar incluso más de las firmas necesarias, el CNE paraliza el proceso y luego no se volvió a reanudar y es por eso que hay mucha desconfianza por parte de los principales líderes de la oposición en solicitar este mecanismo y que no vuelva a suceder tal y como sucedió en el 2016 que no se avanzó con el proceso. Un saludo a toda la audiencia del diario El Tiempo. Hoy vamos a tener acá con nosotros a Nicmer Evans quien encabeza este movimiento de venezolanos por el revocatorio el día de ayer luego de una cuarta solicitud al Consejo Nacional Electoral Venezolano por fin el ente publicó y aceptó que iniciaría el proceso para un eventual referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Esta situación no es nueva, un proceso revocatorio no es nuevo en el país aunque está establecido en el artículo 72 de la Constitución Nacional. Ya entre 2003 y 2004 se veía un proceso en el que pues Hugo Chávez no fue revocado del poder y en 2016 se intentó nuevamente realizar esta activación que no concluyó, no se terminó realizando. Pues el día de ayer en la noche el Consejo Nacional Electoral luego de que la sociedad civil nuevamente insistiera en que se debe publicar el calendario para los procesos que convengan este año, aceptó pues finalmente estas tres solicitudes. Ayer fue la número cuatro que se realizaba por parte de la sociedad civil. Damos la bienvenida entonces a Nicmer Evans, quien coordina o parte de los coordinadores de este movimiento de venezolanos por revocatorio. Nicmer, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y lo primero pues que nos cuentes en qué fase estamos en este momento para explicarle un poco a la comunidad internacional. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Voy a pedir disculpas, estoy en eso de la gripe fuerte que no es Omicron, pero que todo el mundo tiene y todo el mundo dice que es COVID. Fíjense, el anuncio que hace el Consejo Nacional Electoral el día de ayer, sin duda alguna que no deja de ser una victoria temprana en relación al desarrollo de las fuerzas sociales y políticas que hemos estado promoviendo en el tema del referéndum revocatorio y es una victoria temprana que tenemos que saber administrar muy bien. Por supuesto que lo primero que se pregunta uno es, bueno, ¿por qué esta gente admite de manera tan, entre comillas, expedita, apenas a siete días de haberse cumplido la mitad del periodo, activar el referéndum revocatorio o por lo menos admitir que se reconocen a tres organizaciones que estamos solicitando el tema de la activación e inmediatamente anuncia que va a colocar un cronograma y además nos lanza de una vez al segundo paso porque ya anteriormente, con base en el reglamento del 2007, siempre se puso un primer obstáculo que era la legitimación de quién estaba solicitando la activación del referéndum revocatorio que era la recolección del 1% de la firma y nos vamos directamente al 20% de la recolección de firma. Por supuesto que hay que pensarlo en frío. Hoy el Comité Promotor Nacional del Movimiento Nacional por el Revocatorio tendrá en los próximos minutos una reunión que va a permitir hacer un balance y generar el pronunciamiento oficial por parte del Movimiento Nacional por el Revocatorio en relación con este tema. Lo primero que tenemos que examinar es cómo queda el tema de las tres organizaciones que solicitan.